Radio Educación Responsiva Enseguida, en Radio Educación Responsiva, Verónica Villar nos presenta Ni Príncipes Ni Princesas, un programa sobre autoestima, género y violencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Radioescuchas, cibernautas, les habla Berta Verónica Villar, titular del programa Ni Príncipes Ni Princesas. ¿Cómo están? Una linda tarde de verano, suena hasta como de película eso. Y bueno, pues como todas las demás personas que tenemos programa el día de hoy, 8 de agosto, le mandamos un caluroso, afectuoso felicitación a Arroba Herculero, que es uno de los titulares del programa de cumplepresidente, y también le mando felicitación. Ayer fue cumpleaños de mi prima Carlita, te quiero mucho, mil felicidades. Y también le mando felicitación a mi amigo Jean Pierre, que también hoy cumpleaños, ¿por qué no? Entonces, felicidades a todos los que cumplen años. Nada más que les voy a decir, y voy a acusar, Arroba Herculero, ¿por qué? Me dijo, sí, ah, que también es cumpleaños de Roger Federer. Pues también lo felicitamos de una vez. Nada más que Arroba Herculero me dijo que este año no me tocaba en chiles en hogada, sino lo felicitaba fehacientemente. Entonces, quiero decirles que estoy bajo coerción en la felicitación. Y bueno, me voy a permitir echarles el comercial que, bueno, hasta donde yo me quedé eran muy buenos esos chiles en hogada. No sé cómo anden este año, porque les digo que no me han querido convidar. Pero tiene sus buenos clientes y si les interesa, de una vez les digo, que pueden pedirlos. Cada chile les cuesta 130 pesos, pero tienen que pedir mínimo 10. Y lo piden al teléfono 5171-8257 o al correo electrónico alfvl arroba hotmail.com. Ahí, yo espero que tengan a bien convidarme para poderles platicar. Ya ven que luego les platico de comida. Oigan, y mucha gente nos ha preguntado que por qué hablamos de comida si aquí los temas son género, violencia y autoestima. Y en algunos programas les platico que también a mí esto de la gastronomía me gusta mucho. Y los temas de, sobre todo el de género y el de violencia, son temas muy escabrosos. Y son temas que de repente levantan ámpula y hablamos pues de cosas feas, ¿no? Porque por eso es violencia, porque es algo que lastima, que no permite el desarrollo de las personas, etcétera. Entonces, nos damos un poquito de miel iniciando el programa, hablando de comida, de alimentos, de algo rico, de algo bonito. Porque finalmente la sociología analiza problemas sociales. Hay unos menos dolorosos, hay unos que son muy dolorosos. Y les digo, normalmente los de violencia y temas de género son duros, sobre todo si uno está viendo estadísticas. De repente a uno lo abruma la cantidad de violencia, de resistencia al cambio. Entonces, la sociología de los alimentos es algo súper padre, la verdad. Es el ver, bueno, y este alimento, ¿qué onda? ¿Cómo llegó aquí? ¿Es originario en México? ¿No es originario en México? ¿De dónde es originario? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué se está preparando de esta manera? ¿Qué simbología tiene? Esa parte es muy bonita. Esa parte es muy padre. Y entonces, por eso hablo un poquito de comida normalmente. Pues aquí ya me gasté mis segundos en las felicitaciones y un poco de los chiles en hogar, que les digo, no les puedo platicar más porque no me han convidado este año. Yo espero que por ahí, aunque sea uno, medio, un pedacito de degustación, alguito. Pero bueno, el tema de hoy es necrogobierno. No puse necrogobiernos, aunque vamos a hablar de necrogobiernos, porque no es uno solo. De repente, como que si no nos gusta o no es de nuestra afiliación política o de nuestra línea de pensamiento, el gobierno que actualmente está, no sé, en el federal o en el estatal, etcétera, nos gusta tirarle, ¿no? Yo como que no soy de la idea y no me gusta tanto, aunque no me simpatice todo, tirar por tirarle al gobierno. Creo que es todo un show, toda una responsabilidad administrar a todo un país. Creo que no la tienen fácil. Creo que estamos en un momento coyuntural en el país, un momento padre, por un lado, porque podemos incidir en muchas cosas, cosa que no se podía en otros momentos históricos. Pero también es un momento, los momentos de cambio de repente son difíciles. ¿Por qué? Porque hay, se rompe como el orden establecido, que el orden establecido pudiera ser un orden muy violento. Y ahora pues se está abriendo, pero por el otro lado tenemos la delincuencia organizada, que por ahí dicen que es delincuencia desorganizada. Yo creo que sí tienen un cierto nivel de organización, pero tenemos a la delincuencia, tenemos muchas afectaciones. Ahora sí le llamamos a la violencia por su nombre, no siempre y no todas las personas, pero bueno, le llamamos, la vamos ubicando, las vamos identificando. Y bueno, ¿qué es esto de necro gobierno? No es para estigmatizar a X gobierno y decir, ¡Ah! Estás muerto, te las vamos a achacar a ti gobierno, no. Vamos a hablar de los diferentes niveles de gobierno. Niveles, estamos hablando del nivel federal, estamos hablando del nivel estatal, estamos hablando del nivel municipal y cómo estos gobiernos administran las muertes que hay en el país. Pero no solamente los gobiernos. De pasadita embarramos a todos los partidos políticos y a la oposición. ¿Por qué sacan ventaja de esto? O sea, es decir, si hubieron X muertes que pueden ser imputables o no al gobierno que está actualmente en esa administración, entonces la oposición, ¿qué hace con eso? Sí lucran en el sentido no de sacar dinero, pero sí de ganar votos, de tirarle al otro gobierno, ya sea responsabilizándolo, culpándolo, o diciendo que no hace nada, etcétera. Como personas de a pie, nosotros vale la pena que analicemos qué están haciendo los gobiernos administrando las muertes que están ocurriendo en el país. Y bueno, las muertes podemos hablar desde el sector salud, que ahí el gobierno se preocupa de cierta forma porque en algún punto le toca, o sea, le cuesta dinero. Y entonces por eso vemos campañas contra la obesidad infantil, etcétera, porque sí, causa muchas muertes, pero en ese proceso hay enfermedades que le cuestan al gobierno, les cuestan a Seguro Social, le cuestan al sector público, etcétera. Y entonces ahí como que sí intentan hacer algo, intentan hacer campañas, pero las muertes de asesinatos, muertes violentas, accidentales, pero que se pueden prevenir, ahí los que analizamos esto sentimos que no se está haciendo lo que se debe de hacer para prevenirlas. Porque, miren, les voy a dar, voy a comenzar por un punto y después me sigo con otros, pero por ejemplo, las muertes de mujeres que abortan. No entremos en la dinámica de si estamos a favor o en contra del aborto, sino las mujeres que mueren en ese momento. Estés a favor de que se legalice el aborto, estés en contra. Hay un punto donde podría evitarse un gran número de estas muertes, porque aparte, ¿quiénes mueren? ¿A qué me refiero con esto? Si es una persona de clase media alta o de clase alta, agarra un avión y se va a un país donde esté permitido el aborto y aborta en condiciones higiénicas, por médicos, todo cuidado y regular. ¿Quién no puede salir del país? Que no tiene la economía, que no tiene los documentos para salir del país y lo tiene que hacer aquí de una forma ilegal. Entonces, si yo quisiera prevenir embarazos no deseados, que son los que finalmente llevan al aborto, que bueno, esos embarazos no deseados tendría que ser con una planificación, con campañas mucho más, pues más que sensibilizadoras, mucho más enfocadas, mucho más efectivas, para que las personas que no quieren, y conste que estoy diciendo las personas que no quieren embarazarse, no se embaracen, estoy hablando de hombres y de mujeres. Estoy hablando de concientizar y responsabilizar a los hombres de dónde ponen su material genético. Y también de dar mucho más facilidades a las mujeres y mucho más acceso y mucho más conciencia, porque el tener la información no implica que uno tenga la conciencia. Entonces, el crear conciencia, el que a lo mejor no sea un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no hay más oportunidades. Si hubieran muchas oportunidades y deciden que ese es el proyecto de vida que quieren, sería válido. Pero resulta que como que no hay más oportunidades, pues mejor me embarazo y tengo un bebé. Porque finalmente, como para qué estudio la secundaria, como para qué termino la prepa, si de todas maneras no voy a encontrar chamba, no voy a quedar en la universidad, mis papás no tienen para pagar una universidad privada. Y que es un poco el tema que hablaban en el programa anterior, ¿no? Y entonces, resulta que no es un proyecto de vida el continuar estudiando. Entonces, se vuelve a una edad muy temprana, pues a lo mejor embarazarse y a la mera hora, pues se dan cuenta que no, que no quieren el bebé, etcétera. Todo un discurso. Por eso les digo, sin entrar en la polémica de si legalizaron o no el aborto, las muertes de las mujeres que abortan. ¿Por qué el gobierno no hace más allá? Y más que el gobierno, los gobiernos no hacen más allá por evitarla. Porque de repente, suenan los gobiernos a... Ah, no, no, no. Es que, miren, estamos defendiendo la vida. ¿La vida de quién cuando no evitan que la mujer muera? Entonces, ¿la vida de quién están defendiendo? Y termina muriendo tanto el feto como termina muriendo la mamá. Y no se da más allá. Ah, miren, es que la población no quiere que legalicemos el aborto. Ok. Vamos a darlo por, bueno, suponiendo sin conceder. Uy, ¿pero qué creen? Que la población tampoco quiere que le demos educación sexual a las niñas. Y entonces no quieren que les enseñemos cómo cuidarse. Y tampoco quieren que responsabilicemos a los hombres por los embarazos no deseados. Y tampoco quieren que los responsabilicemos por ponerse un condón o no. Y entonces resulta que esto queda en el limbo y, pues, finalmente responsabilizamos de las muertes de ellas mismas, que ya lo hablábamos en los feminicidios, de la víctima. Es que ya se provocó el aborto. Sí, pero, y si no, ¿qué había? O sea, las mujeres que finalmente no pueden abortar y tienen ese bebé, ¿qué hay para ellas en el futuro? O sea, ¿el gobierno se está realmente ocupando de esos niños? ¿Está viendo que esos niños, esas niñas tengan una plataforma mínima de educación, de vestido, de casa, alimentación básica para su desarrollo? No, y entonces tenemos, otra vez, mortandad infantil. Y entonces se mueren muchos niños, muchas niñas en edad temprana porque no están bien nutridos, bien nutridas, no tienen las vacunas necesarias, están en lugares, viven en condiciones donde a lo mejor el frío les provoca enfermedades respiratorias. Esta cuestión de que tienen el fogón dentro de la casa y a lo mejor mueren por el CO2. Entonces, pero finalmente, ¿qué dice el gobierno? Bueno, pues son pobres. Finalmente, uno lo percibe como, pues, entre menos burros, más solotes. O sea, si se muere gente que como que es muy pobre y nos va a costar mucho dinero sacarla de pobre, pues entonces mejor volteamos para el otro lado y no nos ocupamos del problema. Y no nos ocupamos del problema de una forma efectiva. Porque también, si el gobierno, por eso les digo, es administración de la muerte. Porque si el gobierno de plano suelta todos los hilos y deja morir a todas estas personas, entonces los organismos internacionales se le van encima y ciertas ONG se le van encima. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay una cierta simulación y les digo, no estoy hablando del gobierno federal en específico, estoy hablando de los gobiernos estatales y estoy hablando de los gobiernos municipales también. Y entonces hago como que hago, medio que hago programas y entonces, digo, es muy conocido en México que entonces parte de esos programas se los doy a mi cuate y entonces medio que desvío fondos porque ese, no sé, el techo de esas casas que antes era de lámina y que venían los aeronazos y se los volaban, pues lo vamos a poner pues ya de concreto, de cemento, de ladrillo, etc. Y entonces resulta que se lo doy a mi cuate, pero resulta que ese techo cuesta tres pesos, pero mi cuate me lo cobra en nueve. Y ahora sí como un chiste por ahí que decía, y entonces me da tres pesos a mí, que soy el gobierno y que le di la licencia o que le di el permiso. Y entonces esta persona, mi cuate, se queda con otros tres pesos y contrata a alguien más con esos tres pesos que costaba para que lo haga. Nos vamos a ir ahorita a un corte publicitario. Les quiero comentar que ya empiezan a estar los programas en YouTube. Está como Educación Responsiva. Chéquenlos. Todavía no están todos los programas porque, bueno, pues poco a poco ahí van subiendo y, bueno, la productora anda un poquito enferma. Si la oyen en sus programas, la pobre hacía un súper esfuerzo por mantener la voz y que no le viniera crisis de tos. Pero ya estamos. Está como Educación Responsiva ahí en YouTube. Chéquenlo. Todos los programas están muy padres. Váyanlos monitoreando. Facebook estamos como Educación Responsiva también. Y Twitter es arroba e-responsiva. Mi Twitter personal es arroba olimpia de Gouges. No le cambien. Regresamos. Hola. Ya estamos de regreso. Ni príncipes ni princesas. Estamos hablando del tema necrogobierno. Y estábamos platicando que no es que el gobierno federal sea el terrible necrogobierno, sino todos los niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. Y también les decía que salen embarrados todos los partidos políticos y también la oposición. O sea, dependiendo el partido político que esté en esa administración, la oposición, cómo capitalizan con las muertes y cómo es la administración de las muertes en el país. Entonces, estábamos platicando un poquito. Empezamos con lo de las muertes de las mujeres por abortar y después no les permiten el aborto. Tienen el bebé. Ok, pero ¿y qué pasa con todos estos bebés y niños pequeños, niñas pequeñas que no tienen una plataforma mínima de desarrollo? En fin, todo esto, ¿cómo los gobiernos desvían fondos? Y bueno, empezamos con ese tema, pero con ese tema de muertes de estas mujeres cuando abortan y también de los bebés que no tienen después, bueno, más bien los papás y mamás de los bebés que no tienen suficientes recursos para darles una plataforma mínima. Pero de ahí nos podemos seguir con las muertes de personas relacionadas con actividades ilícitas, con las muertes entre narcotraficantes. Como, pues, son narcotraficantes, pues, que se maten entre ellos. Y como sociedad de repente validamos muchas de estas conductas de los gobiernos, de cómo los gobiernos pues casi se lavan las manos, ¿no? En el caso doloroso, no quiero ahondar más, pero en el caso doloroso de los 43 estudiantes desaparecidos, que de repente dicen, bueno, es que ellos estaban un poco relacionados con el narcotráfico, bueno, es que hacían actividades ilícitas suponiendo sin conceder que eso fuera cierto. Sí, pero eso no justifica que los hayan asesinado. Si alguien está realizando una actividad ilícita, pues, lo que corresponde es que los agarren, los enjuicien y, pues, les den las penas que se contemplan, ¿no? No que, pues, ah, pues es que los mataron, pues es como, o sea, como que se justifica, ¿no? Y esto en el tema pasado, que era el de feminicidios, hablábamos de cómo se revictimizan a las víctimas, de cómo, pues, todas las mujeres que asesinan por el hecho de ser mujeres, bueno, es que cómo iba vestida, bueno, es que qué hacía a esas horas de la noche sola. Bueno, o sea, toda una serie de cuestiones es que no estudiaba. Bueno, pero ¿qué habrá hecho para haber hecho enojar de esa manera al marido y que la matara, no? Entonces revictimizamos a la víctima y entonces lo que hacen los diferentes gobiernos es, pues, lavarse las manos. Sí, pues, bueno, pues es que la sociedad se anda matando entre la sociedad. Y, pues, ¿yo qué hago? Y toda la prevención, como que la pasan de largo, la muerte de periodistas. O sea, los periodistas, hombres y mujeres, están ahí intentando investigar, porque aparte ese es otro problema. O sea, ustedes, si hablan con personas que hayan tenido la desgracia de tener que ir a denunciar un delito, algo que les cometieron, ya sea desde algún asesinato a un ser querido, nuestras autoridades no investigan. Si denuncian robos, etcétera, no van más allá. Y no investigan las familias, sobre todo, bueno, en el caso de los feminicidios, que es donde estoy más cercana en esos temas, la familia es la que termina investigando. Y ahora les ha entrado la modalidad de decir, pues, que fue suicidio en todos los feminicidios que pueden, en los que son por ahorcamiento, en los que asfixian a la víctima. Pues, ¿qué les va a decir el feminicida? Cuando tienen al principal sospechoso, casi, casi lo agarran infraganti, y entonces esta persona les dice, y, ¿qué creen? Se ahorcó. Oye, pero está atendida en su cama. No está ahorcada, colgada, pues, que tú tendrías que hablarle a la Cruz Roja o algo así. No, no, es que ya la bajé y no, no, pero ella se ahorcó. Y eso lo dan por bueno. Y las familias son las que tienen que andar pidiendo los expedientes. En muchas ocasiones la autoridad no les quiere dar los expedientes cuando, les digo, no me sé toda la legislación. Yo no soy abogada, yo soy socióloga. Pero, en el caso de los feminicidios, tienen que entregar el archivo para que la familia pueda ver si se está llevando la investigación de acuerdo a derecho. Creo que así se dice. Entonces, con todos los protocolos que se requieren. Y entonces ellos son los que pagan otros peritos para ver si es verdad que fue suicidio y si no. Y pues resulta que en muchos casos no fue suicidio. Y bueno, esto también lo he visto no solamente en los feminicidios, sino en otros casos que, pues, si lo pueden poner como que se suicidó, pues ahora resulta que hay un suicidio en masa. Porque, pues, mucha gente asesinada, pues, la están haciendo pasar por suicidio. ¿Por qué? Porque también a nivel internacional, por eso vuelvo a lo mismo, es la administración de las muertes. A nivel internacional, pues, no se ve bien tanto asesinato. Y entonces los que puedo hacer pasar por suicidios, pues los paso por suicidios. Los que puedo echarle la responsabilidad a la víctima, pues se la ha hecho. Y hay unas muertes que damos por sentados, porque sí, cuando estas personas entran en esta actividad, saben que hay un riesgo, pero ahorita les voy a decir las proporciones. Son del 2015, pero para que se den una idea. Pero son las policías que existen, las policías estatales y las policías locales. Y de repente, pues, estas personas mueren en el cumplimiento de su deber. Y, pues, no son invisibles. ¿Por qué? Porque estas personas, pues, se dedican a eso. Estoy haciendo comillas con mis deditos. Pero también es otra administración de las muertes. Les voy a decir por qué. Dice la ONU que más o menos debe de haber unos 300 agentes por cada 100.000 habitantes. Que eso es como para mantener el orden, ¿no? Por si hay algún problema, etcétera, investigaciones. Y en México 25 estados no cumplen con esta tasa. Pero aparte, si lo vemos a nivel país, se disfraza todavía más la cifra. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hay 947 agentes por cada 100.000 habitantes. Que es bastante más de lo que dice la ONU, que es el mínimo. Pero hay estados que tienen, por ejemplo, 97 policías por cada 100.000 habitantes. O sea, la ONU dice que el mínimo, o sea, que haya más, no está mal. Y acuérdense que en, les acabo de decir que en Ciudad de México, pues, hay un poquito más de tres veces esa cantidad. 300 agentes por cada 100.000 habitantes. En México hay 947, pero bueno, también están hablando de los oficiales de tránsito. Pero, 97 policías por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando un poco menos de la tercera parte del mínimo que debería de haber. Y adivinen en qué estado es. Tamaulipas. Que es un estado que, tristemente, la delincuencia organizada ha azotado mucho. Y donde oímos que, pues, balaceras, etcétera. Son muy poquitos policías. Y, de repente, también como que uno dice, bueno, ¿y por qué alguien quisiera ser policía? Me parece, les digo, esta información la tengo del 2015. Les compartí en Twitter ahí un reportaje muy bueno que hizo Milenio. Interesante. Dónde vienen todas estas cifras que sacaron del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Donde pueden ustedes verificar mayor información si es que están interesados. Pero, bueno, denle un primer vistazo a ese reportaje. Y Tamaulipas, por ejemplo, pagaba 7.000, alrededor de 7.000 pesos, un poquito más de 7.000 pesos, a sus policías. Y el estado que pagaba menos es Chiapas, con 4.000 y pico, y Nuevo León con 16.000 y cachito. Pero, entonces, uno dice, a ver, yo les digo, por 7.000 pesos, ¿ustedes arriesgarían la vida con el crimen organizado así como está? O sea, si yo les dijera. Y de repente uno escucha la cantidad de dinero de fondos que desviaron ciertos políticos. Yo siempre pongo en duda de Chin la honestidad de nuestros políticos, pero hay unos que todavía son cantidades infames de dinero que desvían del sector, por ejemplo, salud, como en el caso de Veracruz, que es realmente terrible. Pero, aparte, ok, desviaron ese dinero, ¿y a dónde se fue? ¿A dónde se fue? O sea, hay que exigirle a los gobiernos, recupéralo. Ajá, ya me agarraste a este, ya lo vas a meter a la cárcel, supuestamente. Ok, órale, va. De repente uno se cuestiona si no son chivos expiatorios, ¿por qué ese dinero dónde fue? Por ahí alguien decía, es que un coche de lujo puedes tener 100.000, pero solamente lo puedes manejar uno en ese momento, ¿no? ¿Dónde están los demás? Y entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué la profesión de ser policía no es una profesión bien remunerada? Y después, si a estas personas la llegaran a matar en el cumplimiento de su deber, ¿qué pasa con sus familias? Miren, cuando salió la supuesta guerra contra el narco, que yo siempre la he puesto en tela de juicio, O sea, no es posible que los gobiernos no supieran que iba a haber muertes. Ya desde que hoy es guerra es que va a haber muertes. Pero, ¿y de esas muertes qué pasa? A Río Revuelto, ganancia de pescadores. En los feminicidios hablábamos que hay una relación muy cercana de una buena cantidad de feminicidios con la trata de personas. Y entonces, cuando viene esta supuesta guerra contra el narco, se alza toda la trata sexual, la trata de personas con fines sexuales. Pero no solamente eso. En esta guerra del narco quedan muchos huérfanos y huérfanas. Y entonces, estas personas son súper vulnerables. Ustedes pueden documentarse en las guerras que ha habido. Los huérfanos y las huérfanas son una población súper vulnerable para la trata infantil con fines sexuales. Y, ¿y quién se ocupó de eso? Y terminan, si no es que se mueren por este tipo de actividades, contraen enfermedades y se mueren, o si no, los terminan matando. Porque si es trata infantil, los pederastas, pues los aceptan hasta cierta edad. Y después a lo mejor los venden para continuarlos tratando, ya para los que no son pederastas. Pero muchos, pues los matan porque a lo mejor se intentan rebelar, etcétera, o ya tienen ciertas lesiones. En fin, hay una serie de asesinatos por todas estas cuestiones. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es la administración de las muertes. Me pongo una medalla por disque decir que estoy luchando contra el narco. Y mando, literalmente, en nuestro país, mando a las personas a la guerra sin fusil. Las mando con armamento obsoleto. Con, y eso cuando tienen armamento. Con poca tecnología, cuando los narcotraficantes tienen una gran cantidad de armamento. Y claro, y los mando a una muerte segura. Vuelvo a lo mismo. La administración de las muertes. Y toda la secuela de muertes que dejan atrás de población civil, como les decía, los huérfanos, las huérfanas, las mujeres que son víctimas de trata con fines sexuales. Y también esta otra población que de cierta manera es invisible. ¿Por qué? Porque son gente que viene de Centro y Sudamérica para querer pasar a los Estados Unidos. Y que la toman los narcotraficantes para que les trabajen. Entonces, se trata de personas, pero con fines laborales. Y que si no quieren, los asesinan. Y que a lo mejor después, cuando ya no les sirven, están muy cansados. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en Ni Príncipes Ni Princesas con el tema necrogobierno. Oigan, y antes de seguir esto, ya estuvimos hablando aquí, que es esto del necrogobierno. Y les decía yo que más que necrogobierno, necrogobiernos. Porque hablábamos de los diferentes niveles del federal, del estatal y del municipal. ¿Qué es el gobierno? Les voy a decir así como de definición así de diccionario. Conjunto de personas y organismos que dirigen, controlan, administran una división política administrativa. O sea, un área geográfica. Y las instituciones del Estado. Y bueno, el Estado, hay varias definiciones de Estado como concepto político, porque no me van a salir ahorita con que, bueno, es que el Estado líquido, gaseoso y sólido del agua. No, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del concepto político de Estado. Y como forma de organización social, Max Weber define al Estado como el monopolio de la violencia. O sea, nosotros le damos el monopolio de la violencia en el sentido de que a mí la productora ahorita me hace algo y entonces yo me volteo y me la agarro aguamazos porque no me pareció. Entonces, para darle una represalia me la agarro aguamazos. No, eso no está permitido. Se supone que por eso está el Estado. Entonces, el Estado llega a regularnos, a ver, productora, ¿qué le hiciste? No, mira, pues yo le hice esto. Fue sin querer. Ya saben, existen atenuantes. Fue sin querer. O la verdad, se me nubló, fue una cosa apasional y entonces se me nubló la vista. Y entonces ya el Estado ve qué fue lo que se cometió, si realmente se cometió, porque a lo mejor yo nada más me la quería agarrar aguamazos para quitarle sus audífonos porque me gustaron. Entonces, ya se supone que el Estado tiene que investigar, tiene que checar si hubo un delito que perseguir, una infracción que perseguir, una falta administrativa que perseguir y qué es la consecuencia que sigue a este delito. Entonces, a mí esa de Max Weber, del monopolio de la violencia, me dijo, no sé si decir me gusta, pero me gusta usarla, digamos. Me gusta aplicarla porque creo que lo define bastante bien. Digo, no es la única, pero lo define bastante bien. Oigan, y por cierto, por cierto, me acabo de acordar que andan por ahí de chismito así, los de cumple presidente, que hay, que sí dicen que sí a los debates, pero no dicen cuándo y no sé qué. Yo aquí estoy para el debate, cuando quieran. No me busquen, encuéntrenme, aquí estoy, cuando quieran. Por cierto, que también, ya ven que les he platicado que queremos, quiero hacer un programa, pero ahora ya es un queremos, les voy a explicar por qué. Un programa de lenguaje, de qué es importante y todo. Y hoy platicando con el festejado, el cumpleañero, uno de los cumpleañeros, porque por lo visto es muy popular este día en eso de los cumpleaños. Entonces, me decía que a él también le interesa este tema. Y entonces, aparte de lo del debate, el debate que están pendientes, y eso es de cumple presidente que estábamos platicando, yo creo que más que debate es un intercambio de ideas justamente para que todos reflexionemos y podamos hacer un México mejor. Era justamente con lo de los feminicidios, ahora valen más la vida de las mujeres, etcétera, etcétera, que pues tenemos ese debate pendiente, a ver cuándo dicen estos divos de cumple presidente, que lo hagamos, pero también uno del lenguaje. Entonces, si ustedes tienen inquietudes con esto del lenguaje, pues mándenoslo para ponerlo en la mesa y para que lo podamos platicar, para poder investigar, para intercambiar ideas y poder reflexionar. Bueno, esa fue una capsulita rápidamente. Y hay un asunto aquí en esto del necrogobierno, de los necrogobiernos, que es la violencia crónica. Yo les he dicho que el próximo programa justamente vamos a hablar de violencia. ¿Qué es violencia, la estructura, etcétera? A grandes rasgos para que tengan ahí como unas bases para poder analizar, unas herramientas para poder analizar cuándo hay violencia y cuándo no. Ya en algún programa hablamos de la diferencia entre violencia y agresividad. Pero dentro de esto hay un asunto, que es la violencia crónica. Y la violencia crónica se mide a través de tres dimensiones. La intensidad, o sea, el tipo de violencia que se está ejerciendo a las personas, la cantidad, la forma. El espacio, o sea, si es en el espacio público, si es en el hogar. Porque acuérdense, cuando hablamos de feminicidios, muchos de estos feminicidios suceden al interior del hogar. Y mucha de la violencia es en la violencia de pareja. Entonces, imagínense, si uno ya no puede estar ni tranquilo en su casa, pues imagínense salir a la calle, ¿no? Cómo afecta a la sociedad. Y el tiempo. ¿Por cuánto tiempo hemos estado expuestos a la violencia? Yo les comentaba en el programa pasado, en el de los feminicidios, que este asunto lleva más de 20 años como un problema social. Pero el asesinato de mujeres, bueno, tiene, digo, si recuerdan, ya que el destripador, etcétera, muchísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos estado con esto de los asesinatos? ¿Cómo nos hemos ido familiarizando? ¿O qué nos hace sentir? Porque la violencia crónica crea reflejos, crea reacciones en nosotros, condiciones para que nosotros reaccionemos en automático. Sensaciones, sentimientos, emociones. Es un sistema de autopreservación, autorreproductiva. Entonces, de repente nosotros ya reproducimos, quizás no los asesinatos, no es que estamos reproduciendo los asesinatos que hay, pero sí nos volvemos más agresivos. Desarrollamos más agresividad y que nos lleva a estar en una violencia y a nosotros ejercer violencia contra otras personas. No la final, como es el asesinato, pero sí otro tipo de violencia. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo a la defensiva. Las mujeres que usamos el transporte público, 95% ha sufrido acoso en el transporte público. Vas a la defensiva y nada más te rozas a alguien y volteas a ver si no es con alguna intención y a lo mejor es una mochila. Yo les digo, o sea, ya estamos todo el tiempo en un estado de alerta y un estrés constante. Y de ahí salen las autodefensas, donde te tienes que armar y tienes que ir a matar personas para defender tu comunidad, defender a tu familia, etc. Y entonces la violencia crónica afecta a nivel macro y a nivel micro. O sea, las familias, adentro de la casa, el espacio privado y el espacio público también. También amenaza a los grupos vulnerables, porque, por ejemplo, las mujeres somos por un poquito, pero somos más de la mitad de la población. Y sin embargo, la violencia crónica nos ha afectado y somos un grupo vulnerable. O sea, una cosa como muy rara, ¿no? Y entonces nos afecta a todos en nuestro desarrollo físico, mental y social y debilita el tejido social, la cohesión social, que es algo básico en el desarrollo de un país. Yo cuando he analizado, leído, países que están más avanzados en cuanto a paz, en cuanto a menos delincuencia, etc. La verdad es que la participación ciudadana es básica. El hecho de que los ciudadanos estén monitoreando al gobierno, o sea, no tienen un buen gobierno porque los gobernantes sean muy buenos. Tienen un buen gobierno porque en gran parte la sociedad está vigilando, está monitoreando, denuncia, se une para protestar, pero aquí, tristemente, hay una denuncia en contra del gobierno porque están secuestrando y asesinando gente, y entonces sale otra tanta gente a decir, no, esa es una marcha burguesa, no vayan. A lo mejor sí, pero estamos boicoteando un tejido social. Y bueno, ya no les digo que alguien diga, no, yo no voy a esa marcha porque hay muchos nacos. Digo, lo cual es, créanme, el decir la palabra naco no describe nada y siempre es peyorativa. Cuando ustedes usan la palabra naco, háganle como quieran, intenten justificar, pero cuando estén en su casita, hagan una introspección, tiene que ver con un asunto clasista. ¿Quieren realmente criticar una conducta que es nociva para la sociedad? Llámenla por su nombre. ¿Un acosador? No, es que es muy naco. No, no es muy naco. Es un acosador. Llamémosle por su nombre. Alguien que le estaba gritando a su hijo o a su hija en público. No, pues no es un naco, no es una naca. Es alguien a lo mejor violento, no sé, digo, por decirles algo, a lo mejor pues sí le tuvo que gritar porque se iba a cruzar este chamaquito, la chamaquita se iba a cruzar la calle y la iban a atropellar, no sé. No, pero por decirles algo. Si le van a decir así porque no les gustó cómo está vestida, bueno, pues tiene que ver con clasismo y con falta de discriminación y con estereotipos. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Y como les digo, debilita el tejido social, el racismo, el clasismo, debilita la cohesión social y la administración, volvemos al tema original que era la administración de las muertes. El responsabilizar y culpabilizar a las víctimas debilita el tejido social y la cohesión social porque hay muchísimas muertes en nuestro país que pudieron ser evitadas. ¿Por qué? Porque cuando nuestros jóvenes cumplen 15 años, la estadística de muertes por accidentes o por prácticas de riesgo se dispara cinco veces más que antes de cumplir los 15 años. De 15 a 19 se dispara y alcanza su pico de los 20 a los 24, me parece, años. Y se mantiene así más o menos, o sea, no baja mucho, baja por cientos nada más, no miles, sino unos poquitos cientos, de 25 a 29 años. O sea, nuestros jóvenes mueren por causas tontas y por causas que se pueden prevenir y mucho tiene que ver con algo que nosotros como sociedad exaltamos mucho, que es el ejercicio de la masculinidad. Entonces, gobiernos, dejen de ser necrogobiernos, dejen de administrar las muertes, partidos políticos, dejen de sacar ventaja y de cosechar beneficios de esas muertes porque hay muchas familias en duelo por estas muertes y yo creo que no se vale. Yo creo que en lugar de andar haciendo campañas para ver a quién culpamos, porque vivimos en la sociedad de la culpa, tenemos que buscar a quién responsabilizamos, que respondan, pero también cómo prevenimos todas estas muertes, cómo prevenimos el narcotráfico. Sí hay formas, pero tenemos que participar todos como sociedad. Se nos ha acabado el tiempo. Acuérdense que el próximo programa vamos a hablar de violencia, que es la violencia, la estructura de la violencia, etcétera, etcétera. Nuestras redes sociales, visítenos en Facebook, Educación Responsiva es nuestro canal en Facebook y en nuestro canal, nuestro canal en YouTube es Educación Responsiva y en Facebook nuestra página es Educación Responsiva. En Twitter estamos como arroba e guión bajo responsiva. Mi Twitter personal es arroba olimpiadegoujes. Y mañana a las 3 empiezan los programas, lecciones de carrera. Con lecciones de carrera empiezan los programas otra vez. Ahorita cuando termine mi programa empiezan las repeticiones, por si se perdieron los programas de hoy, que están muy padres. Hay un nuevo programa que es el Cuentacuentos. Ya lo están subiendo también a YouTube. Después estaba Educación en la Mira, que habla de la cuestión de derechos sobre la educación. y hoy fue a marca personal y tiene mucho que ver para que ustedes vayan desarrollándose. Entonces estuvieron muy interesantes. Mañana empiezan otra vez los programas en vivo, como les decía, a las 3. Y bueno, nos vamos, terminamos la transmisión. Besitos.